El Ministerio del Interior encontró en CINEACE una posibilidad inmensa para generar una sinergia que impulse la certificación por competencias de las personas que se van a desempeñar en el área de seguridad ciudadana en todos los niveles que ello significan. Es así como es que se genera esta interacción y hoy en día esta sinergia entre CINEACE y Ministerio del Interior. Con la finalidad de fortalecer el capital humano que se desenvuelve en el área de la seguridad ciudadana se creó una mesa técnica al interior del sector interior. Con la finalidad, insisto, de mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía en el campo de la seguridad ciudadana. Y para ello nos ha permitido, a través de esta mesa técnica, generar una serie de condiciones que hoy en día nos está permitiendo tener ya normas de competencia que serán en su oportunidad materia de análisis para la evaluación de quienes pretendan acceder a obtener una certificación por competencias en el campo de la seguridad ciudadana. También hemos logrado a la fecha formar a evaluadores que en su oportunidad generarán las condiciones para poder, insisto, evaluar a quienes pretendan acceder a esta certificación. Hemos encontrado en esta primera etapa la necesidad de certificar las competencias de quienes se desenvuelven en las secretarías técnicas de los comités de seguridad ciudadana, comités regionales, provinciales y distritales. Y para ello hemos identificado las tareas esenciales que ellos deben desempeñar. En principio, realizar un excelente diagnóstico del problema de seguridad ciudadana en su jurisdicción. Luego, desarrollar los planes con los cuales se van a enfrentar estos problemas ubicados en el diagnóstico. Y luego, un diseño integral de las actividades propias de seguridad ciudadana que van a tener que llevar adelante en el terreno. El fortalecimiento institucional de la seguridad ciudadana va a ser el principal impacto que vamos a tener cuando se implementen debidamente las actividades de certificación de competencias. Y esta institucionalidad se va a lograr en cuando tengamos una sola idea, un solo criterio en las actividades que se desarrollan en los 1.876 distritos del país, las 195 provincias y las 26 regiones. Hoy en día, esto aún no es así. El impacto que nosotros pensamos obtener es esa comunión de ideas, una sola doctrina en el trabajo que se va a realizar en el campo de la seguridad ciudadana. Estamos convencidos que lo vamos a lograr.